Saludos compitas, seguimos con información en torno al rebaño sagrado, gracias por estar por aquí, no olviden dejar ese like compitas, que ayuda mucho al contenido del canal, comenta tu opinión y suscríbete si aún no lo has hecho. Gracias por estar por aquí compitas y sin dilatar, vámonos a platicar sobre Belko Paunovic y su equipo, es que el Guadalajara por fin cuenta con una plantilla completa en el torneo, dentro de lo que Pauno puede elegir, tiene equipo completo compas. Al inicio del torneo, que si falta este, que si falta el otro, y que luego Vega y Macías recae, y entre bajas, Brizuela, que el Pollo, nombre compas, nos llevamos todo el torneo que el Guadalajara no podía tener un equipo completo. Parecía la semana pasada que llegabas y se cayó el Pollo Alvarado, ¿no? Por el tema de, el tema muscular, perdón, ¿no? Que la fatiga y lo tenían que poner ad hoc para esta. Al día de hoy miércoles, pues ya se ve que el Guadalajara tiene un equipo completo y puede enfrentar al Mazatlán FC con toda la carne al asador, ¿no? Salir con todo, ir a pelearlo, y el Guadalajara compitas tiene en sus manos, como bien sabemos, el pase a la liguilla directa del fútbol mexicano. Así que, primera vez que ve el Copaunovic, repito, dentro de lo que puede elegir, porque bien falta JJ Macías, pues tiene todo el equipo completo. Afortunadamente compitas, esperemos que así se mantenga ya de aquí a lo que venga en el torneo, porque falta, falta ese sábado compas. Creo que toda la chibarmaniza estamos expectantes, y más expectantes vamos a estar porque sabremos cómo le fue a la América. Si América empata o pierde el viernes ante los Bravos, con el triunfo del Guadalajara, te colocas en el segundo lugar general, y ni quien te mueva, ¿eh? ¿Qué importa que haga Pachuca y qué importa que haga el Toluca? Así que el Guadalajara no puede tener un tropiezo, el Mazatlán FC va a ir con ganas, como decimos acá en Sinaloa, de cagar el palo. El Mazatlán, ahora sí que equipo sinaloense, quiere ir a cagar el palo. Entonces, esperemos que el Guadalajara haga lo propio, ante el público que está respondiendo bastante, con la asistencia en el estadio. Seguimos hablando de Belko Paunovic, compas, porque aparece como el DT de la jornada número 16. Tras venir de atrás y darle la vuelta, los cambios tácticos de Belko, una vez más funcionaron, perdón, funcionaron contra León, funcionaron contra el cuadro de la máquina cementera de la Cruz Azul, que no era fácil ganarle a la fiera allá en el estadio de León, y no era fácil darle la vuelta a un equipo de Cruz Azul, dirigido por Ricardo el Tuca Ferretti. Bien, Belko Paunovic, merecido sitio como el DT de la jornada número 16, por parte de la Liga MX Compas. ¿Qué opinan sobre Belko? Déjenlo en los comentarios, para también agregamos a el mejor lateral derecho. Le acaban de decir eso a Mosso y dice, ojalá, ojalá, ¿no? Alan Mosso compitas en plan prime, en plan grande, plan ascendente. Alan Mosso aparece una vez más en el once ideal de la Liga MX, colocándose como el mejor lateral por la derecha, con un torneo espectacular, y el Pocho Guzmán, quien es quien en el segundo tiempo vuelve a la posición donde él más rinde, cumple, ¿no? No desaparece, aparece en el momento cumbre del partido, para empatar con un muy buen gol, uno por uno, y con su actuación también se gana estar en el once ideal de la Liga MX. Una vez más, el Pocho Guzmán y Alan Mosso han sido recurrentes en el once ideal de la Liga MX en varias jornadas de las 16 que han sido, compas. Así que, ahí están cada vez más jugadores de Chivas, por lo general, o era Vega, y no había otro, ¿eh? Por ahí, el Nene aparecía de vez en cuando antes, que en este torneo también ha aparecido, pero me refiero principalmente a quien más aparecía. Ahora ya es más variadito, ¿no? Ya hay más jugadores de Chivas apareciendo en los once estelares de cada jornada. Y seguimos con información, compitas, porque tenemos que platicar sobre el Chicote Calderón, una estadística que manda la Liga MX. El Chicote Calderón fue de los que más corrió la semana pasada, o la jornada pasada, que igual fue semana pasada, perdón, pero, con esos 12.021 kilómetros que recorrió el buen Chicote Calderón, no quita lo mal que ha defendido. Así, es un jugador que demuestra sacrificio, sube, baja, sube, baja el detalle. Más allá de que deje avenidas, ¿eh? Porque tanto como dejar avenidas, no las deja tan claras. El problema es que está bien situado el Chicote Calderón, el detalle es, o pierde la marca muy fácil, o se lo llevan muy fácil, o las pelotas filtradas lo terminan superando y los balones lo techan. Ese ha sido el problema del Chicote, ¿eh? No deja las avenidas como la avenida Ponce, pero, pero, no está siendo puntual en la marca, ¿eh? Con lo cual, compita, si el Chicote sigue así con ese nivel malo, se puede transformar en Cristian la carretera Calderón, Cristian el periférico Calderón. Digo, por si quieren entrarle al mame, no, y no digan, ay, nomás a Ponce le decías algo, pues también al Chicote lo podemos bautizar, ¿por qué no, verdad? Esperemos que recupere el nivel, porque vaya que costó, vaya que costó a la cartera de Amor y Vergara el Chicote, y no ha rendido como quisiéramos. Hay gente que dice, pues que vuelve de extremo y eso, caramba, se contrató para mejorar la lateral izquierda, venía siendo de los mejores laterales de la liga en su momento, para que cayera tan estrepitosamente el pobre Chicote. Y seguimos, porque Fernando, el nene Beltrán, estuvo en la entrevista exclusiva para Marca Claro, ahí anduvo con el compa Chema Garrido, el nene Beltrán, y dentro de los titulares, ¿no?, de lo que comentó el nene Beltrán, es que a él la única forma que lo deje satisfecho el torneo de clausura 2023, es con el título. No palabras que, a ver, en lo particular me agradan, te estás poniendo la vara donde debe de ser, donde Chivas debe de estar, la realidad puede apuntar a otra cosa, pero como jugador con esa mentalidad está bien, esperemos que el nene Beltrán levante el nivel, demuestre de lo que es capaz, porque siento que no ha tenido un buen torneo, no ha tenido un horrible torneo, pero lo ha tenido bien a secas, siento que el potencial que tiene el nene lo puede desarrollar más, puede entregarle mejores cosas al equipo, y bueno, tiene la recta final del torneo, para que se desate, y se nos olviden, las jornadas que ha jugado mal el buen nene. Así que compas, muy pendientes de lo que empieza a sonar en el rebaño sagrado, ya se la saben por acá, nos vemos, cuídense un chingo, les mando de nuevo un fuerte abrazo, gracias por apoyar el contenido desde tu canal.